Estamos en comunicación con Jorge Pícoli, es delegado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en Ituzangó. Pero no solo abarca Ituzangó, sino también otros distritos de la región. Jorge, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo están? Un gusto charlar con vos. Bueno, y atentos a la gran demanda, así que ya empieza a anotarse por las compras navideñas, empieza a haber movimiento, esto lo charlamos durante el fin de semana con varios comerciantes que dicen ya empezó a moverse desde comienzos de diciembre, cosa que por supuesto nos pone muy contentos. Dicho sea de paso, algunos distritos, el caso de Morón, ha liberado el estacionamiento para que la gente se vuelque a comprar. Ojalá que Ituzangó lo haga también en las próximas horas o Maduro en Ituzangó. Pero bueno, en el caso de la Defensoría está realizando una serie de consejos, consejos útiles para todos los consumidores, para que no seamos estafados, ¿no? Como, digo, algunas veces ha pasado. Y no por desconfiar de la buena fe del comerciante de barrio, o por ahí el más grande en los centros comerciales, pero muchas veces pasa que están los malos comerciantes que se aprovechan de la buena fe del consumidor. Y para eso estaban trabajando, ¿no es así, Jorge? Sí, vos sabés, Adrián, que cuando llegan estas fechas, como ha sido en otros momentos, o el día del niño, de la madre o del padre, siempre la Defensoría del Pueblo comparte con la ciudadanía una serie de consejos que hace a la prevención de todo esto que vos decías en la introducción, ¿no? Que tiene que ver con los cuidados que hay que tener ante las situaciones de compra, en este caso en el marco de Navidad y fin de año. Dame los tres principales que hoy la gente tiene que tener en cuenta. Jorge, estamos con poco tiempo, pero digo, quiero que la gente, por favor, tome conciencia de lo que está diciendo Jorge Piccoli, porque esto no es solo para Ituzangó, sino para toda la provincia de Buenos Aires. Te escuchamos, ¿cuáles son los principales tips? Fundamentalmente, programar la compra, fijarnos qué es lo que vamos a comprar, qué tipo de producto, hacer una selección de precios a través de la búsqueda en las páginas web para tener un precio testigo, para poder comparar, y así cuando llega el momento de adquirir el producto, nosotros estar seguros de que nos están cobrando lo que corresponde. Controlar los sellos de calidad que tengan los productos cuando son, por ejemplo, electrodomésticos, que deben pasar por una serie de procesos para que se certifique que son seguros. Bueno, obviamente, depende qué tipo de productos compres, ¿no? Y después está la prevención en las cuestiones virtuales. Claro. Siempre hay que pedir el ticket, factura, si por ahí lo extraviamos, sirve si uno paga con tarjeta de crédito el resumen de la tarjeta para realizar los reclamos correspondientes. Fundamentalmente eso, porque tener el ticket es un comprobante de vínculo con el comerciante y que certifica la compra. Pero puede pasar, como vos bien lo decías, que la persona lo extravíe o no lo tenga, hay formas de poder chequearlo, porque el comerciante debe tener registrada la venta en su contabilidad y también lo puede hacer con testigos, lo puede hacer con los correos electrónicos de confirmación de la compra. O sea, hay mecanismos para que se aplique la ley de defensa del consumidor en este tipo de esquemas, ¿no? Si uno paga con tarjeta, Jorge, no te pueden cobrar recargo en una cuota. Eso es fundamental, Adrián. El otro día fuimos con Liliana a un comercio en otro municipio, fuera de nuestra jurisdicción, y nos cobraban el 10% por el uso de tarjeta de débito o crédito. Cuando la tarjeta de débito se utiliza o la tarjeta de crédito en un solo pago, se paga con eso, se considera pago al contado. No hay que pagar un recargo. El recargo solamente en tarjetas de crédito cuando es más de una cuota. Y si uno compra anticipadamente, los cambios se pueden realizar en cualquier momento y en cualquier horario mientras el negocio esté abierto, lógicamente, ¿no? Acá el famoso, no, no te podemos atender, no hay cambios hasta después de la fiesta, no existe. No, tienen que cambiarlo, incluso te digo más, si el ciudadano quiere devolver el producto, no tiene que tener una excusa específica. Va y lo devuelve y tiene 10 días para hacerlo. Y además, desde el final del 2020, desde diciembre del 2020 para acá, se obliga a los espacios web a tener un botón de devolución, de arrepentimiento, que debe estar claro y visible en la página a nivel central, para que sea de fácil acceso para el ciudadano. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque hoy, bueno, muchas ventas se dan a través de la virtualidad, de internet, y está bueno que esto también la gente lo sepa, que hay botones, o que las empresas están obligadas a tener un botón para que aquel consumidor que se arrepiente de la compra poder accionarlo y volver todo para atrás. Exactamente. Bien. Jorge, mañana vamos a estar ampliando toda esta información, todo lo que minuciosamente nos has entregado y detallado a través de la Defensoría de la Delegación Ituzangó, en nuestro portal de noticias, para que la gente lo tenga como referencia y al momento de ir a comprar, no sean abusados o estafados por aquellos vivillos. Te mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, te deseamos para vos y para tu familia un excelente 2022. Gracias y felicidades para todos ustedes. La palabra de Jorge Piccoli, el delegado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a tener en cuenta estos datos, ¿sí? Y mañana nos puede seguir a través de nuestro portal de noticias, primerplanoonline.com.ar.